¿Cómo le va? Muy buenos días, siempre, siempre. Con el enorme placer de poder saludarle, le agradezco que nos acompañe una vez más en edición 21, su mesa de análisis, político, informativo y siempre, siempre algo más. Estoy feliz, además, de poder regresar a casa después de una convalescencia de tres semanas. Ya le platicaré, tuve una operación en mis pies, los dos pies, y bueno, pues ya estamos de nueva cuenta en este estudio. Transmitimos cada domingo, usted lo sabe, lo sabe muy bien, cumplimos 14 años de estar domingo tras domingo desde el estudio B de Grupo Informativo 21, Centenario 278, Altos, Casi Esquina, con Porfirio Díaz, en Río Verde, San Luis Potosí, México. Y transmitimos, le decía, en vivo de 10 a 12 del día. Este programa se retransmite hoy mismo de 8 a 10 de la noche, mañana lunes 2 y media, 4 y media, todos los días en punto de las 10 y media de la noche. Estamos, estamos, esta mañana, el primer domingo de febrero, domingo 2 de febrero, estamos informándoles a ustedes, bueno, tengo una mala noticia, muy mala noticia que comentarle. Pero antes le presento, le digo quién va a estar. Hoy vamos a hablar acerca, pues, coronavirus, pandemia o alguna falsa alarma. Al parecer es cierto, estará con nosotros la epidemióloga, doctora Griselda Gobea Ruiz, quien es epidemióloga, le decía, de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Vamos a hablar, bueno, tenemos también otra, otro grave problema con este, en estos tiempos, que es precisamente la influencia. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también, bueno, pues, qué pasa con nuestro nuevo sistema de justicia penal, que es lo que está sucediendo. El delegado de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de San Luis Potosí, el licenciado Juan Manuel Ibarra, estará en el estudio respondiendo a algunos de los cuestionamientos que usted, que usted y yo nos hacemos acerca de lo mismo. Le quiero recordar los teléfonos de nuestro estudio, su estudio, el 87-128-58, para que, si usted tiene preguntas, dudas al respecto, háganoslas saber para transmitírselas a las personas que estarán en el estudio. 487-128-58, para llamadas de voz y para mensajes de texto, WhatsApp, 487-121-0583. Y bueno, déjeme comentarle a usted, esta mañana, y más adelante, como cada domingo, ya vi, como cada domingo estará con nosotros, pues, mis amigos, pues, comentaristas, no son analistas, son como usted y como yo, que comentamos, que leemos, que tenemos muchas fuentes de información, bueno, para platicar desde nuestro particular punto de vista, qué sucede en nuestro país, principalmente. Pero, déjeme decirle esta triste noticia con la que amanecimos en Río Verde. Fallecen cinco jóvenes. Esta mañana, alrededor de las 6.10 de la mañana, déjeme, alrededor de las 6.10 de la mañana, siendo las 6.10 de la mañana, se recibieron un reporte en el 9.11, un reporte por parte de Seguridad Pública de Ciudad Fernández, por parte del oficial de Enturno, quien refirió que se encontraba en el interior del canal de la Media Luna, frente a la colonia Gama de Ciudad Fernández, un vehículo, un vehículo, habiendo hacia el interior cinco personas muertas y una sobreviviente. Esto es como nos empezó a llegar la información, una camioneta Renault, blanca, cuatro puertas, en el lugar pierden la vida cinco personas, cuatro femeninas y un masculino, y sólo una sobreviviente. Después, pues empezaron a llegar más datos, esto pues como siempre, los cuerpos de rescate, bomberos de Río Verde, también entiendo que autoridades estatales y municipales, bueno, todo el mundo se sumó al rescate del vehículo con los cuerpos hacia el interior. Fueron identificados tres cuerpos, la primera, Marisol N, con domicilio en la calle Abasolo, de la zona centro, aquí en Río Verde. La segunda persona identificada se llamaba Mario, no me ponen las edades, pero entiendo que son jovencitos, eh. La segunda persona identificada es Mario Benjamín, con domicilio en fraccionamiento La Pradera, en Irapuato, Guanajuato, quien conducía el vehículo. El tercer cuerpo identificado fue Abril Abigail N, con domicilio también aquí en la calle Abasolo, colonia centro de Río Verde. Ellas eran hermanas, estas dos chicas fueron identificadas. Dice, únicamente estos tres cuerpos fueron identificados, y dos personas más, dos más, se fueron en calidad de desconocidos al servicio médico forense. La sobreviviente del accidente de nombre Leticia N, también de la colonia La Morita, perteneciente a Río Verde, pues bueno, al parecer hermana de una de las fallecidas. Este, qué barbaridad, es un tema que hay bastantes, pues no hay mucho, mucho que investigar, creo. Estos chicos salieron a las cinco y media de la mañana de conocido bar que se encuentra ubicado en la carretera Río Verde-San Luis, bueno, pues allá por el refugio, cerca del Hotel Santanita, por ahí se encuentra este bar, y pues a las cinco y media salieron, así lo manifestó la única sobreviviente del lugar. Mi pregunta es la siguiente, se supone, se supone, que hay regulación para el cierre de estos antros, de estos lugares, a las dos de la mañana, una o dos, depende del municipio. Si somos municipios conurbados, imagínese usted, ¿qué pasa? Y además, no es el único, también aquí en Río Verde, sé de algún lugar que se encierran, siguen tomando ahí al interior, le siguen vendiendo hasta la hora que quieran salir, y ¿a dónde está la autoridad? Entiendo que las épocas de las tardeadas, como en mi caso, que uno lo dejaban ir a la tardeada, pues ya pasaron, se entiende, pero la autoridad, ¿qué está haciendo? Los padres de familia también, aunque se nos han salido de las manos, repito, pero ¿y la autoridad en dónde está? Descansen en paz estos chicos y que este terrible, terrible accidente, sea un enérgico llamado de atención para las autoridades que tienen que hacer su trabajo. nosotros padres de familia nuestro y las autoridades también, lamentable, tristísimo accidente, en verdad, no quiero imaginarme cómo están esos padres que al final del día o de esta mañana se preguntan ¿y qué hicimos o qué dejamos de hacer? Triste, triste realidad. Voy a mensaje, no le cambies, regresamos. Bueno, pues muchísimas gracias, vámonos con el programa, esta mañana, tal como les estaba informando, está con nosotros y agradezco muchísimo que nos acompañe la doctora Griselda Gobea Ruiz, quien es epidemióloga de la Secretaría de Salud de la Jurisdicción Sanitaria 04. En primer lugar, gracias doctora por acompañarnos, buenos días. Buenos días, señora Alejandra, es un gusto el estar aquí esta mañana con ustedes. Muchas gracias, pues hay que informarle a la ciudadanía, doctora, porque, pues, escuchamos tanto de esta nueva pandemia que se empieza a manejar como tal, que es el coronavirus, pero antes de llegar a ese sitio, quisiera que nos ubique, insisto, en que aquí tenemos ya la influenza, personalmente, hace cinco o seis años un sobrino falleció por la influenza porque no le hacíamos mucho caso, porque no creíamos que sí hay que vacunarse, etcétera, etcétera, pero esta es una realidad en nuestro país. Ubíquenos primero en este contexto y como qué tipo de relación tiene con el coronavirus porque entiendo que está algo relacionado. Así es. Ambas enfermedades son enfermedades respiratorias o que principalmente nos van a afectar la vía respiratoria, pero como usted bien comenta, en el 2009 influenza nos dio un susto, un giro totalmente inesperado. En México, San Luis Potosí fue uno de los primeros estados en que presentó la mayor cantidad de casos y defunciones precisamente por influenza porque fue algo nuevo, algo que la gente, cómo está evolucionando tan rápido este cuadro respiratorio, cómo se está complicando, de dónde viene, cómo lo vamos a tratar y fue algo que a todos el sector salud pues nos sacó de nuestro confort, de nuestro confort, digamoslo así. desafortunadamente ahorita a la fecha al 2020 hemos conocido los tipos de virus, los tipos de influenza que están circulando en este año, cuál es el esperado, la vacuna cambia año con año, afortunadamente contamos con ella, ya tenemos y sabemos la forma en la que se transmite, cómo es la transmisión de persona a persona y cuáles son las cosas que podemos hacer nosotros desde nuestro hogar para disminuir los riesgos de la transmisión porque eso es bien importante, a veces nosotros no todos se lo dejamos a la Secretaría de Salud es que ellos no trabajan y no, el filtro empieza desde nuestros hogares, tenemos el filtro del hogar que es si yo estoy detectando que uno de mi familia está enfermo, que tiene un cuadro respiratorio, no lo mando a la escuela, hablando en este caso de los escolares, no lo mando a la escuela, lo dejo en casa, lo llevo a consulta médica, ya que tenga 72 horas que mi niño ya no presentó fiebre, que está... Aclaren esto, 72 horas señora, aguanta el niño en la casa porque luego luego lo quiere echar, 72 horas quiere decir 3 días, 3 días, así es, 3 días de que iniciamos el padecimiento, ¿por qué? porque en estos 3 días cabe mencionar que la influenza evoluciona muy rápido, lamentablemente puede evolucionar de manera desfavorable como de manera normal, por decirlo así, es una gripe normal digamos, es un poquito más severa, pero con el tratamiento adecuado y la vigilancia estrecha y siguiendo las indicaciones y recomendaciones del personal de salud, el riesgo de tener complicaciones es mínima, entonces por eso pedimos el reposo en el domicilio para que en estas 72 horas el padre de familia pueda identificar datos de alarma y si es necesario que yo regrese con mi hijo a una atención hospitalaria. Hablamos de la influenza, hablamos de la influenza, ¿quiénes son las personas más susceptibles al respecto? Las personas más susceptibles como siempre van a ser los extremos de la vida, los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 60 años, personas que tenemos algunas comorbilidades como la obesidad, el sobrepeso, algún problema del corazón, personas que viven con VIH, las mujeres embarazadas, por favor, es un punto bien importante, personas diabéticas, el personal de salud son quienes primero tenemos que... Todas las enfermedades mórbidas que conocemos y que quien las padece debe de saber quiénes son. Así es, el asma, son enfermedades que si nosotros las padecemos somos los primeros que tenemos que estar encabezando la lista para acudir al centro de salud para ser vacunados. A ver, esta vacuna, vamos a repetirle a nuestro auditorio, la vacuna, a esta fecha continúan vacunando, es una vacuna completa y totalmente gratuita, usted no necesita pertenecer a tal o cual servicio social que sea del Issste, del Seguro, usted es mexicano, usted es una persona, un ser vivo de estas características principalmente, ¿verdad? Díganos qué características son las que llevan mano, digamos, en recibir las vacunas. Cualquier ser humano con estas características, como ya mencionamos, con este padecimiento, en estas edades, son los que tenemos mayor riesgo de complicaciones. Las estrategias que tiene ahorita la Secretaría de Salud, llámese Insabi, llámese Issste, como sea, puede acercarse a cualquier unidad de salud. De hecho, los compañeros ahorita están en el Tianguis de Platanares, afuera de una conocida tienda, en la plaza principal, en donde quiera encontramos puestos de vacunación, porque a veces decimos, bueno, es que por mi trabajo no me puedo acercar, no puedo acudir, bueno, pero voy a misa, saliendo de misa, encuentro un puesto de vacunación, voy a ir, no sé, a ver qué encuentro en el Tianguis, ahí hay un puesto de vacunación, hay que acercarse y aplicársela el biológico, si hay, hay que creer que es de adenera, la gente lo toma chunga, pero, puedo hablar, en primera persona, y perdón que lo haga, a nosotros nos sorprendió, mi sobrino, tenía 42 años, más o menos, empezó con una gripa, se internó el viernes en el Issste, el martes estaba muerto, pero así, y digo, claro, tenía una condición morbida que era obeso, pero no la creíamos, nunca pensamos en la ignorancia, pues nos mató este ser amado, aquí se han insistido y pareciera que pasaron de moda, las técnicas que debemos de seguir, los cuidados constantes que ya hablaremos del coronavirus que son muy parecidos. Así es, como le comentaba ahorita en un inicio, lo primero es el filtro en el hogar, después de ahí entra nuestro filtro escolar y las recomendaciones que uno propiamente si yo estoy cursando con un cuadro respiratorio, independientemente, a lo mejor no es una enfermedad propiamente como tipo influenza, una enfermedad respiratoria aguda grave, es decir, tengo un resfriado, lo primero que tengo que hacer es que estoy estornudando, estoy tosiendo, mi estornudo tiene que ser de etiqueta, es decir, con la parte o el ángulo interno del codo, yo voy a toser, voy a estornudar y hago esto, le cubro lo que es la nariz, la boca, para evitar que mis gotitas de saliva estén en contacto con otra persona. Se propague. Exactamente, así es, el lavado constante de manos o bien, que bueno, es que está muy frío y no quiero que el niño toque el agua en este momento, bueno, hay que tener una solución alcoholada al 70%, es decir, alcoholito en gel, hago un buen lavado de manos para mis niños, para mí, si ya tengo el catarro, ya tengo un escurrimiento nasal, está al pendiente de estar utilizando pañuelos desechables y de manera que yo limpio, desecho e inmediatamente lavo mis manos. Con este tipo de recomendaciones disminuimos muy considerablemente la cadena de transmisión de este tipo de virus. Evito un saludo de mano. Así es, el saludo de mano, el saludo de beso, no es recomendable cuando uno tiene un cuadro respiratorio, a veces no es que sea una grosería, sabes que tengo un cuadro respiratorio en este momento no te puedo saludar de beso ni de mano porque pues no falta que se me pasó, estornudé con las manos, no traí, no me las lavé exactamente de manera adecuada y voy a... Bueno, pues ojalá se vuelvan a poner de moda porque parece que eso fue, vimos en alguna institución inclusive que pusieron en la entrada algún tinaco y lavabos con soluciones jabonosas para poder hacer este aseo y después ya pasó de moda, ¿no? Entonces ojalá que los maestros, que los directivos desde mi amigo, nuestro amigo Miguel Ángel Rivera de la UCI hasta todos los demás que tengan que ver con la educación retomen estas medidas de seguridad porque el coronavirus es una realidad. ¿Qué, cómo se relaciona, qué es el coronavirus? Para empezar, ¿ya está en México? Ya pasó por México, ya pasó por México, lamentablemente. El día de ayer la Secretaría, la Dirección General de Epidemiología de nuestro país emitió en su comunicado, en su boletín que tuvimos un caso que pasó por la Ciudad de México el cual inició síntomas aquí y viajó hacia California. Allá fue donde cursó todo su padecimiento y donde fue identificado. Entonces, nos está tocando las puertas, afortunadamente nos está avisando, no nos está agarrando con la venda en los ojos como fue influenza en el 2009. Este nos está diciendo, ¿sabes qué? hay que tener cuidado. Es un padecimiento de origen viral que se transmite muy rápidamente. En un inicio con la investigación que está haciendo China, la Organización Mundial de la Salud, se están dando cuenta que la transmisión no solamente era como en un inicio pensaban que era de los mariscos o que era del consumo de los murciélagos, de los animales vivos que acostumbran en China, que lamentablemente en Rusia, en Tailandia, se han encuestado detectando casos ya con transmisión de persona en persona. Entonces, eso es preocupante. Esto mutó, ¿verdad? Sí, bueno, no ha mutado como tal. Es un virus... ¿No mutó de animales? Ah, sí. Sí, es una enfermedad zoonótica. Era de animales y se transmitió al ser humano. Hay que recordar que influenza también en un inicio hablábamos de la gripe cuarcina y que la gripe aviar y ahora estamos con lo que es influenza de igual manera. Perdón, coronavirus que también viene pues aparentemente de los murciélagos. Entonces, pero pues bueno, ya ese fue el origen. El detalle es que ya está en transmisión humano-humano y que las recomendaciones que están haciendo la Dirección General de Epidemiología es muy similares o más bien dicho son las mismas de la enfermedad respiratoria tipo influenza, el lavado de manos, el evitar estar expuestos a zonas muy... donde hay muchísimas personas que están en ese momento donde puedes tener contacto con personas enfermas. Claro. Si no hay necesidad... Evitar los tumultos. Exactamente. Aglomeraciones. Si yo estoy en contacto hasta el momento para poder identificar un caso hay que considerar que tengo que tener el antecedente de haber viajado a China en los últimos 14 días o bien haber estado en contacto con una persona que haya viajado a China en esos 14 días. No hay que generar tampoco una psicosis. Mejor hay que preocuparnos por influenza que es algo que estamos viviendo en este momento. Me parecía importante doctora que es bueno que lo repite usted. Y que tenemos que acudir a nuestras unidades de salud identificar que estamos padeciendo una enfermedad tipo influenza tratados y diagnosticados de una manera oportuna. Esto repito es por la causa que me permití invitarla porque tenemos que redoblar esfuerzos extremar precauciones si nosotros nos cuidamos de la influenza como nos indicaron hace algunos años les aseguro que el coronavirus no nos va a llegar porque se transmite de igual manera. Es las mismas recomendaciones ¿verdad? De lavado de estornudor de etiqueta el no besar no saludar el contacto físico en caso de estas sospechas pero me gustó también por ejemplo si tienes algún de este tipo cuadros en menores no enviarlos no enviarlos a las escuelas porque al estar en lugares públicos con muchos asistentes pues sí es más fácil Exactamente contagiosos sí también hay que recomendar que los padres de familia no se molesten porque como les hablaba en un inicio de las estrategias que se han utilizado que fue uno el filtro del hogar y el otro es el filtro escolar que recordar a los padres de familia que no se molesten si al momento que llegan a la escuela y su hijo o los padres de familia o el maestro que está encargado en ese momento del filtro escolar les va a hacer unas pequeñas preguntas de si no has tenido fiebre no has tenido gripe en estas últimas 24 horas y si el niño contesta que sí o en ese momento el niño va a febrir el maestro o la persona responsable del filtro escolar en ese momento le pedirá al padre de familia que lleve a su pequeño una valoración médica integral que sigan las recomendaciones en casa para que después pueda reintegrarse de manera habitual a la escuela con esto favorecemos la pronta recuperación del menor e evitamos que se continúe dispersando la enfermedad en más escolares bueno rápidamente bonitas gracias a la gente que nos está viendo a través de Facebook Live y en un momento bueno leo esto porque ya tengo la lista de nombres completas de las personas que lamentablemente perdieron la vida esta mañana ya tenemos actualizada la lista completa de los 5 jóvenes que fallecieron esta mañana doctora la Secretaría de Salud que más está haciendo en este caso y agradezco muchísimo como siempre al doctor Cristian Giovanni Montesmar el jefe de la jurisdicción sanitaria 04 de esta correspondiente de esta región media que nos proporcionan la información necesaria pero ¿a dónde más? ¿qué más está haciendo usted que es la epidemióloga de esta región? porque creo que su chamba de repente debe ser como incomprendida sí a veces es un poco ahorita bien como usted comentaba en un inicio acerca del maestro Miguel Ángel y con lo de la URSE en cuanto a lo que es influenza están recorriendo los compañeros en las reuniones que tienen los consejos técnicos de los maestros en el comité municipal con los directores de las instituciones están reuniendo compañeros para estar informando las principales figuras que ellos nos pueden apoyar en la réplica de lo que es la influenza de las recomendaciones que podemos hacer a pesar que tenemos ya desde el 2009 con este padecimiento y que lamentablemente a más de pues casi 11 años desde que está viviendo con nosotros no hemos podido sensibilizarnos en cuanto a la importancia de la prevención acerca de la vacunación es lamentable que ahorita en la temporada de febrero que estamos teniendo la mayor cantidad de casos lamentablemente no lamentablemente no tenemos un porcentaje de vacunación alrededor del 70% para esta temporada y recordemos y es gratis y la tenemos desde octubre es una vacuna que está en el sector salud de manera gratuita para todos desde el mes de octubre entonces y que ahorita en este mes de febrero cuando es cuando tenemos el mayor incremento de casos porque hay que recordar que febrero es uno de los del mes más frío del año y que esto favorece la transmisión de los virus así es entonces ahorita ya todos deberíamos de tener la vacuna aplicada sobre todo personal de riesgo a ver vamos a repetir el personal de riesgo es las edades también las dicen y además también quienes trabajan en hospitales porque son susceptibles son áreas muy susceptibles una vez cubiertas estas esta comunidad las demás personas que no están dentro de los grupos de factor de riesgo también pueden accesar a la vacuna así es también pueden acceder a la vacunación a veces lamentable que no hayas habíamos cubierto al 100% todo el personal de riesgo porque esto hace que no tengamos a disposición al 100% de la vacuna para toda la población que así la demande nuestro objetivo principal es que las personas que puedan estar enfermas y llegaran a tener complicación estuvieran protegidas porque hay que recordar que la vacuna no me va a evitar el tener influenza eso hay que recalcarlo porque luego las personas no, no me vacuno como quiera me va a dar gripa este no, no me vacuno porque me la pongo y me da una gripa espantosa hay que recordar que la vacunación esa no es su principal objetivo el principal objetivo de la vacuna de influenza es evitar tener complicaciones por la misma porque aunque yo esté vacunada puedo cursar con una enfermedad tipo influenza doctora muchísimas gracias gracias por habernos acompañado por haberla desmañanado este domingo domingo 2 de febrero le agradezco mucho para finalizar alguna recomendación en especial que sugiera mire les recomiendo a toda la población que se puedan acercar a nuestras unidades de salud a la que gusten consultorio anexo a farmacia a donde deseen acudir pero que no se automediquen por favor que acudan a una valoración médica completa para poder identificar datos de alarma y poder ser tratados de manera oportuna muchísimas gracias y gratuitos los servicios de salud en nuestro país son gratuitos no necesita usted tener algún tipo de seguridad social me refiero a este seguro social etcétera esta vacunación es gratuita así muchísimas gracias saludos al doctor Giovanni gracias por favor y bueno antes de irme rápidamente leo Jorge González bonitas épocas en donde toda la convivencia era más sana lamentable accidente sí Jorge estamos de verdad consternados Angélica Márquez dice buen día Javier Patiño muy lamentable accidente Salvador Alvarado aquí viendo el noticiero saludos y voy a referirle a usted los nombres los nombres de las personas que fallecieron ya pues los podemos dar están confirmados lamentable muy muy lamentable situación y ahí le va el primer cuerpo es Marisol Martínez Reséndiz con domicilio en la calle Abasolo 322 de la zona centro de Río Verde segunda persona Mario Benjamín Rosales Juárez con domicilio en fraccionamiento Praderas en Irapuato Guanajuato el tercer cuerpo identificado como Abril Abigail Martínez Reséndiz con domicilio en la calle Abasolo aquí en Río Verde y bueno la persona sobreviviente se llama Leticia Rivera Méndez y ya tengo me acaban de llegar los otros dos nombres en donde está en donde la tenemos amigo en redes en redes bueno Elizabeth Méndez Rivera de la colonia La Morita y Beatriz Adriana Antunes de la calle Maple de El Altillo descansen en paz estos cinco jóvenes que lamentablemente pierden la vida esta mañana voy a mensajes no le cambien regresamos la lista de 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 las personas que lamentablemente fallecieron esta madrugada al salir a las cinco y media después de las cinco y media de la mañana salieron de un antro ubicado en el boulevard a un lado muy cerca del hotel Santanita y fallecen en trágico accidente ahora le están echando la culpa diciendo que a ver que Alfredo el presidente asfaltó ahí que por su culpa pues bueno ahora habrá muchas culpas que si los papás que si los del antro que si los chavos que si el presidente que se yo pero la realidad la triste realidad es que hay cinco jóvenes que mueren de manera intempestiva esta madrugada la lista de los fallecidos son las hermanas Marisol y Abrila Abigail Martínez Reséndiz ambas con domicilio en la calle Abasol en Río Verde el joven Mario Benjamín Rosales Juárez con domicilio en fraccionamiento de la pradera en Irapuato Guanajuato quien además era el conductor del vehículo la joven Elizabeth Méndez Rivera no tenemos edades verdad no nos han pasado edades pero pues deben ser algunos chavos Elizabeth Méndez Rivera con domicilio en la colonia La Morita aquí en Río Verde Beatriz Adriana Antunes con domicilio en la colonia Altillo de Ciudad Fernández y la sobreviviente Leticia Rivera Méndez en La Morita descansen en paz esto va a dar mucho 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 tema pero bueno le decía que esta mañana pues hablando precisamente de justicia esta mañana en el estudio agradezco muchísimo que esté con nosotros a quien es el delegado de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Solís Potosí licenciado Juan Manuel Ibarra licenciado buenos días muchas gracias por acompañarnos buenos días muchas gracias por invitarme aquí a su programa gracias bueno cuánto tiempo tiene que está usted en el encargo aquí en la región medio acabamos de cumplir siete meses aquí en esta delegación de Río Verde licenciado con este nuevo sistema de justicia penal nos prometieron que iba a haber agilidad en los casos que se iban a avanzar muchas carpetas que quedaron del sistema anterior de justicia y lo cierto lo cierto es que la gente pues no quiere denunciar porque se dan cuenta y los mismos ladrones dicen pues más tardas en meterme que yo en salir ya no quieren confiar porque dicen no esto no sirve que tan complicado ha sido para ustedes y cuál es la realidad de nuestro nuevo sistema de justicia penal por favor gracias mire bueno desde el inicio del sistema de justicia al menos que tuve la oportunidad de participar con los compañeros en Matehuala en septiembre del 14 a la fecha veo un cambio importante que se ha realizado es correcto apenas vamos iniciando estamos trabajando estamos trabajando para construir un nuevo sistema de justicia penal es un sistema muy complejo en donde tenemos que participar de suyo todos los intervinientes no solo las autoridades sino también es parte que el ciudadano se involucre poco a poco en los temas y bueno también coayuve en este sistema para lograr los objetivos que fueron diseñados para este proceso penal acusatorio mire una de las situaciones que he notado que se basa perdón mire es importante destacar nosotros tenemos una unidad de decisión inmediata que es donde se atiende en primer término las denuncias y las querellas que se trata de agilizar los trámites para que la gente que acuda a ese lugar no tarde tanto en denunciar que sea un aliciente para el ciudadano que no se pase ahí las horas ni los días y bueno una vez que denuncia se pasa a mesas de investigación los asuntos que tengan que turnarse a ese lugar donde se encuentra un imputado conocido tenemos una unidad de conciliación que es donde también se pasan los asuntos que son mediables esto con el objetivo de lograr de manera pronta rápida una puntual reparación del daño y bueno se crea una unidad o una mesa donde se trabaja personas con imputados que aún no se encuentran conocidos que se les dé un trámite ágil que se establece una estrategia es una unidad donde se advierte el modo superandi de personas y de ahí vamos trabajando para en su momento poder desarticular bandas delictivas licenciado me quiero detener un poco en la primera mesa en una de las primeras mesas más bien que es la de mediación que porcentaje mediación entiendo que es se busca la conciliación de intereses en esta primera instancia para no ir a carpetas investigaciones más querellas etcétera etcétera se busca como lo dice mediar entre ambas partes que tanto porcentaje de los denuncias o de las carpetas que llegan ahí se logra conciliar bien mire nuestra incidencia delictiva que se turna a esa unidad es aproximadamente del 30 al 40% y de ese 30 al 40% aproximadamente es un 20 a 25% que se está conciliando se requiere obviamente bueno tenemos una experta en conciliación en ese lugar pero también se requiere la voluntad seguir los principios de la conciliación y bueno que las partes desde luego se sometan de manera voluntaria a este procedimiento para que pronto se logre garantizar una reparación del daño esto es bien importante porque mucha gente que aún no conoce de esta mesa de este sistema llegan de manera irreconciliable y hacen más larga aquello de la justicia pronta y expedita para todos los mexicanos licenciado aquí hay que hacer hincapié la gente dice están acostumbrados o quizá algunos funcionarios vamos a mal pensar quieran seguir coyoteando como dicen vulgarmente como antes se hacía cuál es la instrucción que usted personalmente ha girado a su gente porque hemos atendido en este mesa de redacción personas que se quejan de aquello de la pronta justicia para nosotros bien mire la instrucción que se les ha dado a todos los agentes del ministerio público desde mi llegada es trabajar con prontitud con responsabilidad pero sobre todo con honestidad desde atención inmediata a los puntos medulares que le he instruido yo a la encargada de este lugar es atender a la gente de manera rápida oportuna con mucho profesionalismo y sobre todo con honestidad quiero aclarar que nuestros servicios son totalmente gratuitos no cobramos por los servicios ahí no se cobra por recabar denuncias es un deber ineludible por parte de la fiscalía hacerlo y bueno en los mesas donde existe detenidos donde se puede dar el coyotaje créanme que hemos hecho una labor importante los agentes del ministerio público tienen esa obligación esa instrucción de designar un defensor público de comunicar a la persona que se encuentra defensores públicos de quienes son totalmente gratuitos y bueno no tenemos de ninguna manera porque eso es la par el coyotaje cabe destacar que en este sistema de justicia penal la defensa técnica como derecho humano tiene que ser un abogado conocedor incluso del sistema de justicia penal no solo abogado sino también un conocedor en ese sentido nosotros estamos trabajando para erradicar a ver mucha gente pensará no hombre ese discurso lo he escuchado muchas veces y eso no es cierto porque no sé qué pero si usted nada más se queja en el face o nada más se queja en el café no va a solucionar nada se lo puedo asegurar lo único que va a crear va a ser más incertidumbre mi sugerencia es que acuda y denuncie a donde debe de hacerlo nos hemos dado cuenta personalmente de la prontitud con la cual está atendiendo el delegado la fiscalía él está todos los días y atiende cualquier queja ¿es así licenciado? es correcto de hecho el día de este fin de semana me tuve que trasladar con motivos de trabajo y bueno pues seguimos haciendo nuestra labor en esta delegación que se construya una delegación diferente que se construya un sistema de justicia penal diferente y es correcto que no se denuncie en redes que se acuda yo estoy para atenderlos estoy para servirles la fiscalía ha implementado una política antisoborno en esta nueva etapa y bueno yo estaré atendiéndolos estaré atendiendo sus quejas de manera directa ¿qué horario está usted? yo estoy desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde y por las tardes de regreso de las 6 de la tarde a 8 de la noche así que vaya y toquenle la puerta le aseguro que si la van a atender si usted considera que no ha sido bien atendido otra otra constante licenciado es ¿por qué si el sistema una de las bondades de este nuevo sistema de justicia se supone que es de entre mayor reincidencia de los delincuentes mayor el castigo ¿por qué si dicen no hombre se entra cada rato y sale a cada rato y no le pasa nada ¿qué qué sucede ahí? bien mire anteriormente en el sistema tradicional inquisitorio la prisión preventiva era una regla general la prisión preventiva o se dictaba una formal prisión y traía parejada la prisión en este nuevo sistema en los principales postulados que se crean de la reforma desde luego el nuevo sistema de justicia y que trae como novedad la medida cautelar de prisión preventiva que es basada en la teoría de los riesgos ahora en este sistema es de manera excepcional es decir el legislador cataloga ciertos delitos graves para la imposición de esta medida cautelar y bien también nos señala en el caso de que existan hechos cometidos con medios violentos como armas o explosivos en ese sentido trae aparejada esta medida cautelar ya de suyo de suyo todos los tipos penales con esas excepciones no traen aparejada la medida cautelar de prisión preventiva existe en el catálogo del artículo 155 del código nacional 13 medidas antes que esta prisión preventiva en ese sentido al desaparecer ya como una regla general el agente ministerio público tiene que ser muy puntual cuando una persona se encuentra detenida y que no sea un delito grave o no sea cometido con medios violentos bueno tendrá que analizar precisamente bajo esa teoría de los riesgos que exista una forma idónea que garantice o proteja los riesgos que aparezcan dentro de su carpeta de investigación tendentes a cubrir las expectativas que señala nuestro apartado Adel 20 constitucional que es precisamente procurar que no quede impune el hecho garantizar que la persona se presente en el proceso penal es decir que esté disponible en el proceso para garantizar eventualmente una sentencia que no exista daños a la víctima a los testigos y desde luego que no pueda obstaculizar la investigación basada en esos riesgos es como debe solicitar en su momento al juez de control la medida cautelar si la persona obtiene su libertad precisamente basada en esta teoría de riesgos y vuelve nuevamente a cometer un hecho con apariencia de delito nuevamente vuelve a ser detenido tendrá que ser más enérgica ya la medida cautelar es de manera gradual hasta llegar incluso a que la persona aun cuando no participe en un delito grave sean delitos menores pero si no acata las medidas cautelares entenderemos que no tiene disposición de someterse al procedimiento y bueno nosotros como fiscalía tenemos la obligación ineludible de poco a poco y de forma gradual pedirle al juez de control una medida cautelar más lesiva hasta llegar incluso a la imposición de la prisión preventiva licenciado tendrá algo que ver que muchas de las personas agraviadas no van o no ponen la denuncia o no ratifican la denuncia entiendo que esto pues es parte es una de las causales por las cuales dice pues como lo detengo si fue detenido en flagrancia pero la persona ofendida no vino o bien a poner la denuncia correspondiente o a ratificar la misma bien es correcto necesitamos que la gente acuda a denunciar con o sin detenido sobre todo cuando es detenido y en tratándose de hechos que requieren necesariamente la querella o la participación del ciudadano necesitamos que acuda a la fiscalía que denuncie tenemos incluso plazos para ello es importante esta cultura de la denuncia porque si no únicamente como usted bien lo dijo se hacen redes se hacen en mesas de café y bueno es importante que se hagan una carpeta de investigación que el ministerio público cuente con ese requisito de procedibilidad que exige nuestra constitución y nuestro código nacional para que precisamente le exija al ministerio público que su carpeta de investigación bueno pues llegue ante el juez de control licenciado bueno tenemos tenemos la suerte de estar bueno yo porque pues él es de facto está en las mesas del consejo de seguridad y yo tengo la suerte también de estar en las mismas por parte del comité de consulta y participación ciudadana en mi caso pero ahí mes tras mes tras mes tras mes yo tengo no sé unos cuatro años de pertenecer a este comité pero siempre la incidencia más alta del tipo de delitos que se cometen son de tipo de violencia intrafamiliar que pasa licenciado en que estamos fallando tanto las autoridades como los civiles que estamos haciendo mal por dios porque son los que tienen más alto impacto pero los que más se callan bien mire es un tema muy complejo es un tema que tiene muchas aristas cultural pero una manera es cultural existen muchas comunidades donde todavía es cultural me ha tocado ver incluso a personas denunciando que aguantan malos tratos pero también que no tienen accesos a medios informativos de manera general que si hace falta el empoderamiento de la mujer de manera plena y que bueno desde luego hace falta mucho la cultura de la denuncia hoy la violencia familiar le puedo decir que ha avanzado mucho ha dado pasos agigantados que ahora es violencia doméstica violencia económica no solo los golpes o el maltrato físico o emocional sino también va más allá de eso tiene que tener conocimiento las personas de hecho la fiscalía se va a encargar al menos de bajar a las comunidades de hacer pláticas a manera de prevención que es una de las funciones que tenemos nosotros como fiscalía o ahora en la delegación y que bueno yo lo haré particularmente con la encargada de delitos sexuales y violencia familiar nos vamos a apoyar de jueces auxiliares con el DIF municipal y bueno juntos trataremos de bajar a las comunidades o a los lugares donde tengamos que bajar sobre todo para hablar de estos temas la cultura de la denuncia y bueno yo si quisiera precisar al menos del paso que he visto que una violencia familiar mal cuidada se puede llegar a convertir en su momento en un feminicidio fíjense y no sé que tan rápido sean en producción les estoy pidiendo que me que me procesen un video que todos nos reímos que se nos hizo chistoso de un conocido personaje en la ciudad que se llama don Chavo poseador de muchos años compañeros por ahí podríamos en un segundo lo vamos a tener y esto esto es respecto al cambio que ha habido en el comportamiento efectivamente hoy en día con esto del empoderamiento de las mujeres que mire y yo creo fervientemente que somos iguales en derechos no somos iguales en condiciones ni físicamente aunque quieran aunque queramos pero que también las mujeres hemos evolucionado para mal déjeme ponerle permite para que escuche licenciado por favor el control déjeme ponerle este video que le repito usted se ha hecho viral porque aparentemente es chistoso escuche usted informado en el periódico local de río verde zona media se publica que según un estudio que se hizo y una encuesta hay más mujeres borrachas que hombres y aparte de borrachas son agresivas por eso hay tanto divorcio divisionismo en la familia es verdad que hemos alcanzado bueno las muertas de hecho perdón 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 pero iban cinco mujeres y un hombre en este empoderamiento ¿no cree usted que nos hemos pasado de pues en algunos temas que deberíamos todos de cuidar? claro bueno el empoderar a la mujer el darle un trato igualitario no es decirle que podemos emborracharnos igual es tener también límites es también cuidar esa imagen que debe tener una dama una mujer y que en esta parte bueno implica usted lo dijo bien en la mañana que amanecimos con esta noticia tan trágica y yo creo que son valores esos empiezan en casa como padres debemos de cuidar a nuestros hijos como padres debemos de colocar el ejemplo y bueno yo estoy de acuerdo en que debemos de divertirnos pero siempre en el margen del respeto a los valores en el respeto que tengamos como personas y bueno que la juventud de ahora sea diferente que la juventud de ahora sea un cambio verdaderamente estructural bueno para el que requiere nuestro país licenciado casi para concluir vámonos a este a este tema que me preocupa bastante frecuentemente nos preguntan oye recomiéndame un licenciado a quien a quien recomiendas tú hemos visto casos como el que se litigó hace un año fue el inicio del litigio de de TT que se queda estancado por una mala defensa al inicio que pasa con la ética que tan preparados están nuestros abogados en este nuevo sistema de justicia penal sobre todo perdón la barra no los que están tan solo colegiados todos los abogados que tenemos en esta región media bien mire yo he tenido la oportunidad de ir a algunas audiencias y en donde me ha tocado en trabajar en buenos debates buenos abogados creo que ha avanzado mucho esta zona media en cuestión del nuevo sistema de justicia penal es importante desde luego la capacitación porque aparte de que bueno representas de manera pulcra de manera adecuada siendo de suyo un derecho fundamental para el ciudadano bueno pues también hables la apertura con la fiscalía te empatas bueno con la capacitación que requiere todo todo este jurista y bueno hace unos meses estuvo aquí el fiscal general del estado y bueno se va a hacer un diplomado un curso en el que quizá nos den la oportunidad de participar estaremos platicando con ellos estaremos tratando de innovar desde luego porque es necesario necesario la capacitación de los abogados pero si es preciso comentar de que se ha avanzado avanzado la capacitación de aquí no me quisiera pronunciar yo por algún abogado en particular o en un asunto en particular lo que si le puedo decir es de que en los debates que hemos tenido o que bien mi equipo de trabajo ha tenido creo que se ha solventado se puede tener o destacar tanto la participación de la fiscalía como una buena participación por parte de la defensoría ya sea pública en particular bueno pues usted usted debe de recordar primero que usted tiene derecho esperemos no caiga en ninguna situación grave complicada que requiera de la acción de la justicia y sobre todo pues de buenos abogados pero recuerde que si usted no tiene para pagar tiene derecho a un litigante por parte de la procuraduría y también ahí hay gente preparada que entiendo que de hecho están los que han participado ya en esta capacitación del nuevo sistema no no está cualquier abogado si no bueno la defensoría pública ha sido también capacitada constantemente me parece que bien dirigida al frente al abogado que se encuentra aquí y bueno también existe comunicación hay buena comunicación por parte de los abogados me refiero a buena en el buen sentido existe un totalmente respeto hacia mi persona tanto ellos hacia nosotros e independencia independencia desde luego independencia total cada quien se posiciona amigos siempre afuera y ahí posicionados en los debates bueno pues sustentamos nuestra teoría del caso como todo profesionista trabajamos con profesionalismo y bueno cada quien desde luego posiciona a su dependencia cada quien posiciona o justifique su teoría del caso en los debates pero saliendo amigos como siempre licenciado un gusto un gusto que nos haya acompañado esta mañana el delegado de la fiscalía general de justicia en el estado de San Luis Potosí licenciado Juan Manuel Ibarra si verdad si es correcto perdón tuvo un lapsus Juan Manuel Ibarra quien tiene bajo su encargo esta delegación de la zona media para concluir licenciado dos temas rápidamente uno el manoseado tema del avionazo que bueno pues quienes por acelerar y decir yo me lleve la nota y no se que pues sacaron que traían droga que traían dólares y ahora andan buscando los dólares y la droga y que expliquen de donde sacaron toda esa información parece al parecer burlaron el cerco de como se llama donde no dejan pasar ya nadie ni a los periodistas ni a nadie el cinturón de seguridad pues si la persona de vigilancia el acordonamiento que se hace el acordonamiento al parecer alguien burló esto envió fotos envió datos etcétera etcétera que complicado no trabajar pues no sabes donde está el desleal porque no había instancia oficial no sé no sé cómo le he ido con este caso mire bueno nosotros nos comunicó en un principio cuando yo vamos desde luego con la Fiscalía General de la República se me fue y demás acudieron peritos por parte de aquí de la delegación Fiscalía General de la República se hizo cargo de su tema finalmente el tema del avión y nosotros nos hacemos cargo como hay una competencia concorrente nos hacemos cargo en este caso de los obsesos estamos tratando de rápido de hacer con prontitud hay una persona y yo con los familiares de hacer entrega de los cuerpos es un poco complejo la verdad los cuerpos debo decir que presentan golpes se encuentran si no bien del todo una parte modificados a mí me preocupa ese tema porque hay una competencia concurrente en un momento determinado se puede ejercer la facultad de atracción por parte del representante social de la federación y bajo ese sentido bajo esa perspectiva como en todos los casos estamos actuando con mucha acuciosidad con mucho cuidado con mucho profesionalismo pero sobre todo con mucha prontitud se están haciendo los mecanismos necesarios era de irme una genetista de la federación se apersonó con los familiares se han tomado muestras estoy en contacto yo personalmente con el ministerio público federal o con el fiscal federal quien me ha apoyado a quien le ha agradecido el apoyo y bueno estamos tratando lo más pronto posible de lograr la identificación con los sistemas de identificación que señala ahora la ciencia de no tomar el asunto a la ligera eso es algo es un deber también de nosotros por parte de la fiscalía y bueno en cuanto tengamos rápidamente alguna identificación incluso biométrica haremos entrega a los familiares continuaremos con nuestra investigación coadyuvaremos con la federación aun cuando no nos compete saber lo de la avioneta las causas que pueden haber originado que cayera nosotros coadyuvaremos entre todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de complicado el tema es muy complicado el tema la verdad licenciado muchísimas gracias para concluir dese agregar algo más nada más que estoy a sus órdenes como siempre estoy a sus órdenes de ustedes se está trabajando bien estamos trabajando de manera incesante por cambiar esta delegación la verdad y bueno pues yo me pongo las órdenes de todo le agradezco que me dé estos minutos este espacio en su medio informativo y estoy para hacerles muchísimas gracias delegado de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de San Luis Potosí licenciado Juan Manuel Ibarra gracias voy a mensaje no le cambies regresamos bueno continuamos esta mañana mañana de domingo 2 de febrero del 2020 desde Río Verde San Luis Potosí México quiero enviar un saludo muy afectuoso hasta Irlanda hasta Dublín Irlanda un saludo muy especial bueno por supuesto a mi hijo Arturo Muñiz y a Bruno Llera de España saludos a ustedes que nos están sintonizando y continuamos esta mañana en la mesa de análisis político de edición 21 pongo otro nombre de otros par de datos de la triste noticia de los cinco jóvenes jovencitos que fallecieron esta mañana al caer a un canal al canal de la media luna después de de salir de un antro salieron de ese lugar a las cinco y media de la mañana las hermanas Marisol y Abril Abigail Martínez Resendi fueron estudiantes del COVAX 05 y actualmente estudiaban en el TEC de Río Verde que les gusta alrededor de 20 años todos ellos lamentable lamentable triste situación que más adelante la platicaremos en el estudio pero rápidamente quiero comentarle esta mañana nos llega de una persona pues muy indignado dice esta mañana encontré siete perros muertos no sé quién los esté matando ojalá que se haga justicia dice esto es en el barrio de Los Ángeles en la calle Hidalgo en un monte son siete imágenes parecidas a esta y bueno hasta dónde señor hasta cuándo estas situaciones vámonos vámonos y agradezco muchísimo a quienes me acompañan de vuelta en casa bendito Dios después en mi caso de tres semanas de estar convalesciendo por ahí y bueno de varias semanas que no los tenía juntos como hermanos miembros de la iglesia les agradezco muchísimo es un gusto a cada uno de ustedes con el cariño y el agradecimiento tremendo de que estén con nosotros en esta comentarios políticos que como siempre les he dicho ellos son como ustedes y como yo son síganme la maestro son comentaristas no estudiaron en ningún lado para que no se quiebre la cabeza bueno yo estudié ingeniería no yo de comentarista político de comentarista político de analista porque dicen de donde salieron sus analistas yo salí de la universidad de aquí no pero yo de la universidad de la vida yo igual entonces David Galván Almazán muchísimas gracias ese David Galván Almazán Alberto Tenorio Medina muchísimas gracias buenos días pues muchos temas que tratar esta mañana de domingo pues bueno creo que no podemos omitir en primera instancia el tema de estos jóvenes que lamentablemente fallecen híjoles esto ha consternado y ojalá nos dé las fuerzas para exigir para gritar que también aparte de los papás que estamos haciendo las autoridades cinco y media de la mañana lugares abiertos ¿qué opinas? fíjese no sé qué lugar ahora hasta las cinco y media de la mañana porque oficialmente ninguno extraoficialmente si hay varios si no los conozco señora pero también hay reuniones en ya muchos lugares privados quintas privadas aquí el verdadero problema y creo que va a ser muy difícil porque tiene años y es en todo el país es combinar el exceso de alcohol con el exceso de velocidad si combinas exceso de alcohol y exceso de velocidad pues es es subirte una montaña rusa con alambres o sea es muy difícil tener cuidado o tener control de las acciones en esas circunstancias si yo yo pensaría que si tu hijo es incapaz de controlar y te das cuenta que constantemente llega en estado de abridad pues quítale el carro o sea mándalo a pie pídele un taxi si no lo puedes controlar porque se quede en la casa por la juventud por parte de los papás pero también las autoridades ¿cómo es posible que estén abiertos? David es una pena yo creo que de antemano de aquí pues nuestro sentido pésame para sus familias lo he hecho ya está y tiene razón o sea al final del día nosotros somos responsables de nuestros actos desgraciadamente pues a veces tomamos mal las decisiones sobre todo cuando estamos jóvenes practicábamos hace rato pues unas cuantas veces hicimos locuras todos en nuestra juventud pero si efectivamente o sea este yo creo que tiene que ser un llamado de atención muy grande para nosotros como papás tener más atención no hacer como hiciste hace rato o sea exigir más responsabilidad a nuestros hijos sobre todo si conduces sobre todo con quien salen y ahora ellos de aquí o de regresas y ese tipo de cosas tenemos que ser más estrictos si efectivamente si hay lugares abiertos después de los horarios de cierre que marca la ley desgraciadamente bueno tenemos una corrupción terrible no sé en que antro hayan estado si en Ciudad Fernández o aquí en Reverde pero es un llamado para las autoridades para que efectivamente se cumpla la ley y ya bueno el que salga y se vaya a una finca o a otro lado pues volvemos a lo mismo somos responsables de nuestros actos y este pues definitivamente o sea es un es un llamado a atención es algo que nos tiene que poner a todos a de verdad a pensar muy bien y y ver que podemos hacer como sociedad muy lamentable yo no me quiero imaginar a los padres el dolor tan grande de de caray en un caso son dos hermanas exactamente dos señoritas que en plena juventud en plena flor de la vida exactamente mueren en ese trágico accidente y tiene tiene toda la razón señora bueno independientemente de nosotros como padres estar monitoreando incluso donde andan los muchachos y ahí anda uno en la madrugada en qué condiciones no parece que bueno sí ni modo nos toca hacer eso este y estar monitoreando en qué condiciones están con quién andan en qué lugares están también como sociedad y como padres de familia tenemos que exigirle a la autoridad porque nuestros mismos hijos nos dicen es que estamos en tal lugar tomando aquí estamos tranquilos no pasa nada entonces nosotros sabemos que como dice David hay lugares en donde después del horario de cierre sigue abierto y sigue vendiendo bebidas y si están en un lugar privado bueno pues y que hace la autoridad la policía municipal vigilando se encuentra transitando esa hora exactamente y sobre todo en esos lugares peligrosos claro lo que son carreteras lo que son este el canal de la media luna todas esas áreas claro son puntos muy peligrosos que tienen que estar permanentemente y sobre todo en fin de semana permanente vigilancia entonces si es necesario que exijamos también a la autoridad que cumpla con su función gracias muchísimas gracias a toda la gente que nos está sintonizando a través del telesistema potosino canal 21 y a quienes lo hacen vía Facebook Live Noticiero Edición 21 Río Verde en todo el mundo Jorge Villa dice es la verdad allá en la estrada dice es cierto a los dueños de los bares les vale venderles si cierran pero los dejan ahí adentro los dejan ahí adentro para bajarles el poco de dinero que traen donde están las autoridades o pasan por su mochada seguramente y bueno esto también los padres de familia en donde están sus principios se han perdido los valores hoy en día ya los jóvenes hacen lo que se les hincha y ya los padres no pueden hacer nada no es posible bueno ese es otro tema que tiene usted razón zorro solitario se debe hacer un rata para que no le ladre pues bueno guau guau este por lo de los perros si ah si el de los perros que se murieron perdón yo poniendo un saco bueno en fin bueno vámonos vámonos con lo siguiente pues si teníamos un par de semanas o varias semanas que no habíamos estado aquí juntos y hay un tema que por lo trascendental quisiera de nuevo traerlo a la mesa es el caso de la aprehensión de Genaro García Luna en Estados Unidos que bien lo hizo la autoridad americana efectivamente después del juicio del Chapo de ahí derivan todas estas investigaciones y es aprendido y mantenido en una cárcel en la Unión Americana que opinión le merece pues efectivamente a partir de que agarran al Chapo Guzmán y se lo llevan a Estados Unidos y empiezan a abrir la boca y a platicarles a las autoridades estadounidenses cómo se hacían los negocios en México de la droga quiénes eran los que los hacían y de qué manera lo hacían y a raíz de esto pues inmediatamente atrapan a Genaro García Luna que era en realidad el contacto entre o más bien el socio como gobierno el representante del gobierno de la República con los narcotraficantes lo agarran claro que sabe quiénes son los presidentes o expresidentes que estaban coludidos con los narcotraficantes sabe qué empresarios están o estaban coludidos con los narcotraficantes es decir tiene una serie de información valiosísima que si bien es cierto en estos momentos no está en la palestra pública porque por los tiempos del caso de cómo se va juzgando pues ahorita está en un receso pero va a llegar el momento en que este caso va a salir a relucir y creo yo que va a ser de los más impactantes en este año 2020 por considero también las revelaciones que pueda hacer de la asociación que había entre el gobierno de la república con los narcotraficantes entonces es un caso importante que no vamos a perder de vista más adelante van a salir muchos más datos ya empezaron a agarrar a muchos cabecillas de organizaciones ya Anabel Hernández sacó un libro en donde explica cómo se explica con peras y manzanas cómo se hacen los negocios o cómo hacen los narcotraficantes los negocios aquí en México y en Estados Unidos quiénes están involucrados y son revelaciones que si bien es cierto en un libro anterior que publicó hace como 6 años 6, 7 años nadie le hizo caso nadie hacía caso de lo que decía ahora a raíz de la captura del Chapo Guzmán y que empiezan a hablar y ahora con Genaro García Luna pues empiezan a dar cuenta de que lo que decía hace 6 años esta señora tenía toda la razón y todo lo que dice es lo que está sucediendo entonces es un caso que no tenemos que perder de vista va muy relacionado con Fox ya no sale a decir absolutamente nada ya tiene calladitos se ve más bonito Calderón ahí entre sus borracheras pues tuchea dos, tres cositas y nada más porque están calladitos porque yo creo que tarde que temprano por ahí algo se les va a tocar de la justicia que bien merecido se lo tiene David bueno yo creo que para nadie es desconocido la relación que ha existido yo creo que desde siempre entre los gobiernos y la delincuencia desgraciadamente esa relación ha llevado a extremos a como estamos viviendo hoy día la inseguridad en el país ¿por qué? porque nada se da solo o sea nadie va y se prueba la gasolina solo nadie va y vende droga solo nadie viene antros abiertos solo o sea siempre hay una colusión entre autoridad y delincuencia por eso ha crecido esto crece trascendentalmente después de pues yo creo que esto viene desde la segunda guerra mundial según empieza toda esa situación del narco pero yo creo que tiene más fuerza a partir de los setentas acuérdense del negro durazo de toda la gente que empezó a involucrarse y como empezaron a crecer los cárteles hay unas series que pasan por ahí en televisión que son unas series mediagrográficas de como fue desarrollándose tanto en en Sudamérica con este señor ¿cómo se llamaba? Pablo Escobar como se relaciona con los cárteles en México y empiezan a crecer con Caro Quintero con Fonseca con este señor Doneto Doneto y todo es que tenía en Jalisco ¿cómo se llamaba? Félix Gallardo Félix Gallardo que fue uno de los principales y como de hecho Anabel Hernández habla de que realmente quien es el mero mero es el Mayo Zambada no era ni siquiera los líderes a quienes han detenido ahí debe haber brazos la madeja la madeja está larga y yo pienso que este caso es muy relevante ojalá de verdad salga a la luz todo y caiga quien tenga que caer pero ojalá ya o sea si es necesario que en México haya un golpe de autoridad para que se vea que realmente si hay esa intención de querer cambiar las cosas de poder dar justicia por fin a mucha gente a muchas víctimas que han sido consecuencias de toda esta situación está interesante porque todos sabemos que el gobierno siempre ha pactado con el narco en diferentes niveles de autoridad dudo que los presidentes directamente lo hayan hecho pero siempre de puestos de primer nivel para abajo se ha sabido que pactan con el narco y con diferentes delincuentes desde no recordemos desde el negro brazo que fue el primero que se descubrió el nivel de corrupción y de poder que tenía el director de la policía en ese tiempo del distrito federal para saber cómo se manejaba a nivel nacional aquí la ventaja que difícilmente pensábamos que García Luna no se fuera a declarar inocente al momento de que él se declare inocente en Estados Unidos entonces va a haber un juicio y en el juicio es donde se pueden exponer y se pueden abrir muchas cosas muchas interrogantes no sé si le convenga tanto a Estados Unidos como a México porque aquí la corrupción está entre los dos lados que se sepan tantas cosas y no creo difícilmente creo yo que lo vayan a dejar en un juicio lo más conveniente lo más sano para él y para los gobiernos es que se declare culpable y que solamente el gobierno de Estados Unidos tenga la información porque ahorita el que tiene el bastón por el mano en la mano es Estados Unidos porque es el que lo puede interrogar y se puede informar de todas las cuestiones en el momento que se declara inocente entonces queda abierto al público en general y si esto si llega a suceder entonces si van a salir bailando muchas cabezas hay muchos que están temblando bueno rápidamente Mario César Ramírez saludos 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 a mi amigo desde la infancia David Galván y a ti Alejandra querida te veo desde la soleada Dallas, Texas saludos querido Mario César Ramírez saludos y pásanos tantito calor que aquí es déjenme dar una noticia de último minuto encuentran a un muerto cerca de la colonia Gama en Ciudad Fernández muy cerca de donde fallecieron estos jovencitos hoy por la mañana esta mañana a través de una denuncia anónima reportan el hallazgo de una persona sin vida a un costado del canal principal de la media luna cerca del centro de salud de la colonia Gama en Ciudad Fernández en estos momentos corporaciones de seguridad se encuentran en el lugar de los hechos de manera extraoficial se dice que se trata de una ejecución el cuerpo encontrado es de un hombre hasta el momento se desconocen sus generales seguiremos informando lamentable noticia wow digo que más que más tenemos bueno vámonos con la siguiente información que tenemos para ustedes déjenme déjenme me voy hasta acá pues el robot tipo estafa maestra con la compra de programas y equipos de cómputos en todos los niveles de gobierno vaya tema ¿no? si acaban de descubrir ahora en cuanto a ver cada dependencia cómo se manejaba y ver qué estaban comprando qué servía y qué no servía tanto de equipos para el trabajo de la propia oficina o de lo que estaba dando la gente como de los sistemas de cómputo que compraban ¿se acuerdan de se hablaba de los programas de seguridad de Pegasus y de todos cómo estaban una millonada qué tanto servían qué tanto era negocio dónde quedaron dónde quedaron y resulta que desde el 2006 Felipe Calderón emite un decreto en donde en todos los niveles de gobierno se pueden adquirir equipos de cómputo a diestra y siniestra sin ningún problema y acordémonos que se empezó a digitalizar lo del registro público de la propiedad se compraban programas para el repube también todos esos programas pero resulta que esos programas los vendían los compadres los amigos los de los funcionarios que estaban en ese momento y hay hay un desfalco o un robo pues porque estaban a sobreprecio hasta de 40 mil millones de pesos lo han descubierto hay un hay un hay programas que no se usaban se compraban y ahí estaban y nunca se usaron hay equipos de cómputo obsoletos ya que compraban yo me acuerdo que un diputado de aquí este bajaba programas y les decía que les iba a montar un ciber sí o no sí no pues sí ok y resulta que compraba era muy difícil no pues conocido diputado que siempre hace quermeses y posadas y todo eso y entonces les compraba equipos de cómputos obsoletos y y pues bueno eso era lo que les daba ¿no? entonces todo eso se descubre que fue muy difícil porque todo se encubría con asesorías de seguridad con este cursos de no sé qué y equipos de cómputo y tal y programas pero resulta ser que del año pasado este año han ahorrado alrededor de 11 mil millones de pesos o 17 mil millones de pesos de lo que se había gastado el año pasado en comparación a este año pero en general el desfalco que descubren y le llaman la estafa magistral no la maestra no la maestra porque esta es un poco más difícil de entenderla y de y de probarla de detectarla y de probarla y la realidad es que si hay un desfalco o hubo un desfalco de hasta 40 mil millones de pesos en equipos de cómputo insisto en programas de cómputo y en el manejo de los mantenimientos que se les estaban dando a todos los equipos que compraban entonces la situación ahí en cuanto a los sistemas bueno aquí acaban de adquirir un programa para catastro o algo así ¿no? hace poco todavía dentro de esa forma en que se manejó los sistemas de cómputo y de los programas de cómputo comprar un programa para cobrar el catastro no sabemos si funciona o no funciona vamos a ver hasta donde realmente le va a ayudar al ayuntamiento porque quiero decirle que todas estas compras fueron a nivel secretarias de estado estados de la república y municipios sí fue por todos lados pegarle al como se llama el dinero federal y hacer de esto una gran estafa no sé si tengan algo que agregar creo que es muy poco el tema pues nada más yo creo que al final del día no nada más creo que sean computadoras desgraciadamente yo creo que donde le rasques en cualquier dependencia en cualquier municipio en cualquier estado hay una corrupción terrible hay compras de veras o sea exageradas no se acuerda el año pasado que estábamos hablando de la anterior legislatura que compraban hornos de microondas de dos mil pesos en ochenta mil y cosas así en la entrega recepción de Peña Nieto lapiceros de ochenta mil pesos o sea es increíble de verdad pero ojalá de verdad volvemos a lo mismo o sea hay que señalarlo pero hay que ejecutar ya o sea seguir la continuidad yo sé que no es fácil porque son situaciones que se fueron haciendo precisamente pues son magistrales porque hacen las cosas tan bien bien armadas claro pero si ese es necesario y si yo creo que la gente todo el ciudadano vamos a apoyar ese tipo de acciones ahora lo interesante de esto David no es tanto el que se haya descubierto la forma en cómo y eso ya pasó sino que a partir de ahora ya no se hace ya los mantenimientos bajaron sí claro este ¿por qué? porque el mismo era muy digo entendible que tú como gobernador contrataras a tu compadre normalmente fue así yo nomás voy a agregar algo rapidito ¿sabe dónde hubo muchos desfalcos y muchos fraudes? en el Sopsemon porque bajaban ellos capacitaciones que no se les daban los coches llegan las capacitaciones ponían cotizaban y ponían equipos de primera en el caso de uniformes por ejemplo de tela de primera la que deben ser etcétera y lo que les daban era una basura hubo mucho mucho desfalco es eso es eso el mundo lo sabe que el el negocio de estar en la política o estar como funcionario público lo más es no es el sueldo que recibes es véndele al gobierno o sea tú ese proveedor del gobierno y no es nuevo tampoco el volo mismo esto se tiene años y también sigue sucediendo y si vemos el caso de Jacob Polevsky la presidenta de Morena que metía facturas y metía pantallas en 250 mil pesos licuadoras en 20 y tantos mil pesos no es nuevo y no depende de un presidente o de otro depende de la calidad de funcionarios públicos y la honestidad con la que trabajan esto esto realmente a mí no me sorprende de nada y no es una noticia que creo que creo que difícilmente va a cambiar porque no depende de una persona depende de muchos funcionarios y hoy sigue existiendo en diferentes estados de la república con diferentes niveles y los mantenimientos si son necesarios porque si hemos cuánto hemos criticado a la secretaria de salud del gobierno del estado por no haber ejecutado mantenimientos en los hospitales en los equipos necesarios para la atención a los ciudadanos y por eso terminan obsoletos pero aquí el problema es que había dinero exactamente había dinero para el mantenimiento el problema es que no lo no lo dieron y cuál es la otra cuántas personas se murieron por cambiar de proveedor de diálisis porque era de su amistad de una amistad y ella dijo que era para reducir costos no es cierto al público lo engañan al público le mienten y eso es toda la vida ha seguido existiendo sea del color que sea voy a ir a mensajes regreso tenemos mucho de que hablar la avioneta los desaseos que hay en estas situaciones los héroes que se hincapan y que se hacen pasar por tales etcétera hay mucho mucho que hablar en el de la estatal y algún otro tema nacional voy y ven ¿les parece? muy bien no se vayan a pelear por favor bueno vámonos con muchos temas que tenemos esta mañana y aunque el siguiente es un tema de la que debemos de haber tratado hace una semana porque fue el domingo pasado no si apenas está bien me da tiempo fue el domingo pasado cuando llegaron al Zócalo de la Ciudad de México personas manifestantes que partieron de Cuernavaca a Morelos para con el señor Javier Sicilia que recordemos que se volvió un símbolo de denuncia después de la muerte forzada de la desaparición forzada y muerte de un hijo y bueno ahora los que están de moda porque donde quiera aparecen son los los señores LeBarón estuvieron en Guanajuato o están el día de hoy en Guanajuato en otra marcha similar pero aquí bueno pues fue anunciada etcétera etcétera aunque a los señores Sicilia digo perdón LeBarón habían sido recibidos y atendidos por el presidente bueno pues unos están a favor y otros en contra de que no los recibió que se sintieron muy ofendidos que se yo llegaron al Zócalo de la Ciudad de México y pareciera que de manera casual hubo otra marcha que llegaron casi al mismo tiempo a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México y pues hubieron ahí algunos enfrentamientos verbales que nos pasó de una escupida y de una sacada de lengua pero pues llama la atención ¿qué opina? David empieza contigo ahora por favor pues bueno yo creo que todos los movimientos ya tienen muchos años para mí se me hacen con movimientos genuinos de gente que tiene un dolor tremendo por la desaparición a muchos por las muertes de sus hijos los que ya saben que están muertos muchos no saben qué pasó con ellos pero LeBarón también tienen muchos años manifestándose tienen años siendo activistas sí hace como 11 años desde la época de Fox ellos son activistas y bueno siempre esas marchas siempre se legitimaron se legitimitaron con el actual presidente toda esa gente siempre se les apoyó de hoy que él es el presidente pues no nos quiere atender muy bien que digamos creo que a veces las formas como él dice yo sé que es muy difícil que se pueda atender a toda la gente todo el tiempo pero hay formas para contestar para decir un buen sí o un buen no el hecho de que haya hecho que él no iba a ser parte de un show yo creo que no no es por ahí esas son cosas como él mismo dijo eso calienta la verdad creo que debió haber darles pues ahora sí recibirlos darles su lugar darles su espacio en su momento se los dio Felipe Calderón y a Calderón no le fue tan bien con ese cuando recibió a Sicilia en otra ocasión lo recibió Enrique Peña Nieto yo pienso que pues era bueno darles el seguimiento Sicilia antes de la elección estuvo apoyando a López Obrador de hecho estuvieron juntos en muchos eventos López Obrador le prometió a Sicilia que iban a hacer un proyecto para en la cuestión de la inseguridad y hablaban de ciertas cosas al final del día ya cuando entra López Obrador pues ya no le da su espacio a Sicilia lo manden por ahí hay una diferencia pero yo creo que esos movimientos son legítimos yo creo que se les tiene que atender yo creo que sí se tiene que dar un seguimiento a muchas cosas que quedaron que esos movimientos están planteando el cómo poder bajar un poco los niveles de inseguridad y tomarlo bueno pero darles esa atención bueno gracias por sintonizarnos a través de telesistemas potosinos y a la gente que lo hace en vía facebook live también noticiero edición 21 río verde dice torres víctor si no gana AMLO no se dan cuenta de todos esos desfalcos siempre lo hemos señalado si es de las cosas muy buenas de este gobierno vamos contigo alberto por favor este es triste que ver que el presidente mientras le sirvieron mientras era él oposición y Sicilia y LeBarón criticaban a los gobiernos anteriores los apoyaba los recibió estuvo con ellos en la campaña para la presidencia y hoy que tienen toda la legitimidad para protestar recordemos que la familia LeBarón acaba de sufrir el primer atentado drástico contra niños y bebés que no es poca cosa y que vergüenza de los paleros no se quien los haya mandado pero que les digan hipócritas vendidos no se tanta tontería que les dijeron en el Zócalo no tiene nada que ver una cosa con otra yo considero que difícilmente combatir la delincuencia organizada no va a ser un tema de un año ni de dos ni de tres debe llevar mucho más tiempo pero legitimar a estas personas que si tienen dolores reales que han perdido familiares y que tienen años haciendo lo mismo pidiendo resultados y pidiendo estrategias y pidiendo cambios y no han sido participantes de ningún gobierno al contrario han criticado a los tres ahora sigue a los tres gobiernos en turno el PAN el PRI ahora le toca a Morena digo que poca vergüenza del presidente de llamarlos que antes estaban como más calladas que momias y eso es una vergüenza porque porque si es real o sea perdieron menores de edad bebés asesinados por la delincuencia y desestimarlos y desvalorizarlos y atacarlos para que sus súbditos vayan y los ataquen al Zócalo es de poco valor y poco hombría y poco digno de un presidente hacer eso fíjate que antes de que se me olvide aquí en esta situación pues no creo que AMLO les diga ay me ponen unos que vayan y que griten honestamente no lo creo hay yo lo dudo yo te voy a decir iguales nuestros puntos de vista porque digo aquí lo hemos visto yo creo que tiene cosas más importantes y no faltan los personeros la gente que se cree bien inteligente y vamos a aprovechar la coyuntura para llevar agua a nuestro molino lo digo porque aquí en River el conocido personaje político le hicieron flaco favor al decir que si se murió que si mataron a otras personas pues son personeros tontos que no tienen dos dedos de frente y de inteligencia pero si le hacen flaco favor le hacen en este caso a AMLO y a Cecilia ambos yo creo que ambos yo creo que el movimiento fue legítimo cuando comenzó porque si fue a raíz de la muerte de un hijo del poeta Cecilia pero él dentro de su dolor abrazó el dolor de muchas madres y muchos padres de familia que también habían sufrido esas crímenes que en ese momento estaba en su apogeo la criminalidad y fue muy legítimo ese movimiento y todo el mundo lo apoyamos y lo que se buscaba era una paz es decir que ya pararon los asesinatos que ya se parara todo esto todas estas muertes pero resulta que después de que creo que esto lo hacen con Calderón esta marcha empieza ahí en el sexenio de Calderón y a lo que se refiere el presidente así lo interpreto yo con que se quedaron cadernos como momias fue que en el sexenio de Peña Nieto pues jamás hubo una marcha tampoco y hubo muchos muertos también así es entonces en los sexenios puristas porque les daban recursos a la señora Wallace a Marilena Morera a Sicilia a los LeBarón a todo mundo les daban su lanita para que bueno hasta los de Leontrac ¿no? para que siguieran con sus movimientos ¿verdad? y se estuvieron haciendo y nos quisieron hacer tontos que ellos estaban a favor de de la paz y no sé qué mientras seguían las muertes por todo el país y resulta también desfavorable un comentario que hace este señor LeBarón en el sentido de que era muy honorable que los niños se armaran ¿no se acuerda que hubo una marcha en Guerrero donde salieron niños armados con fusiles y a él le pareció muy bien y muy honorable que se armen a los niños y de alguna manera quiso dar a entender pues que se les enseñan a ¿quién dijo perdón? LeBarón Julián no sé cómo se llama ese señor LeBarón fue el que dijo eso entonces hay una incongruencia total entre que vas a marchar por la paz y luego dices que se armen los niños y que se enseñen a matar hay un herido muy delgadito entonces por eso les gritan por eso les reclaman que no son congruentes yo soy respetuoso y yo creo que mucha gente somos respetuosos de la tragedia que le sucedió a esa familia LeBarón esa es una cosa pero de eso a que te quieras montar en una palestra pública y política eso ya deja mucho que ver y por eso se refería a los shows mediáticos que se prestan para este tipo pero la realidad también eso de los niños fue después de la marcha no lo de los niños que se armaron los niños que firmaron son en Guerrero después de que habían matado a 10 músicos que también no fue cualquier cosa entonces arman los papás arman a los niños y los empiezan a capacitar las declaraciones de LeBarón no fueron antes fueron después de que de la marcha que Andrés Manuel dijera que era un show la marcha o sea no tuvo nada que ver con eso aunque te voy a decir una cosa de repente pasa en el caso por ejemplo no sé terrible lo que les pasó que a lo mejor de repente ya en esa impotencia dices pues vamos armando nosotros también recordemos que los LeBarón siempre han dicho siempre han criticado desde los gobiernos anteriores los LeBarón tienen otra postura a Sicilia los LeBarón dicen que si el gobierno no puede porque él tiene la exclusividad del manejo de la autoridad y la defensa que no que los dejen a ellos por dar armas y armarse como comunidad ese solo llevaron y siempre lo han dicho y no podemos ocultar que en las últimas dos semanas comunidades enteras en Guerrero han sido desalojadas de sus casas señores esto donde se armaron los doce niños es porque el gobierno ninguna autoridad les da protección ayuda y la delincuencia los ha amenazado y pasan 12 horas 24 horas de tiroteos en las comunidades y nadie los pela y comunidades enteras se hace cuenta que una comunidad como no sé cualquier comunidad de aquí de Rivera de la Sierra tiene que abandonar toda la comunidad e irse a otra cercana porque ya los narcos y la delincuencia organizada está tomando toda la población estamos en una situación en crisis realmente es crisis pero esto esto es nuevo esto no había pasado no 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 discúlpame pero a lo mejor tú no te enteras a lo mejor no estás informado pero en Guerrero ha pasado eso y más cosas muchas más cosas tan es así que desaparecieron 43 estudiantes y hasta la fecha no saben quién quién los desapareció entonces de que no te enteres tú de lo que pasa en Guerrero entre los 43 te nos enteramos por eso pero nada más tiene que ser unidad fuera desalojada total total por supuesto o el asesinato que hubo de las plantas una comunidad completa que hayan tenido que abandonarla en Guerrero en Chiapas y ahorita ya en Guanajuato en Chihuahua vamos con otro tema perdón pero ya acabo el tiempo este otro tema que bueno de manera particular es es relevante la lo que sucedió esta semana del periodista el analista columnista Sergio Aguayo que dice lo que el Vox Populi o sea plasma lo que el Vox Populi dice y lo que las lo que las pruebas han han confirmado que el señor Moreira pues apestaba a corrupción le imponen una le iban a embargar sus bienes él depositó una fianza cerca de medio millón de pesos esta fianza para que no se han embargado sus bienes porque el señor el diligentísimo honorabilísimo señor Humberto Moreira resulta que está indignado porque alguien le habla que huele a corrupción siendo que este hombre fue detenido en España verdad y trasladado en fin él se siente tan ofendido y resulta que entonces en donde está la libertad de expresión tema delicado y los comunicadores debemos de poner nuestras barbas a remojar que es lo que pasa Alberto empiezo contigo ese límite bueno no es el límite pero yo creo que es un ejemplo muy claro del cinismo con el que se han comportado y se van a seguir comportando muchos exfuncionarios públicos recordemos a este cuate también de de Veracruz Duarte Duarte y su esposa viviendo en lo más caro de Londres digo no es la primera vez que un funcionario estúpido después de comprobarsele y a todas luces ser exhibido como corrupto y como un nefasto funcionario se siente un poco tocado por Dios o por los ángeles y quiere que lo respeten y que valoren su dignidad ahora realmente no le están diciendo nada que no sea cierto y no creo que sea una ofensa vergüenza debería de tener dignidad es lo que les falta hoy en día toda esa clase de funcionarios o exfuncionarios para 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 que les diera vergüenza es que en serio antes ser tachado de ladrón corrupto podía ser vergonzoso hoy en día es algo que se ve tan natural como como las escuinclas en la calle diciéndose ¿qué onda güey? hola güey ¿qué onda güey? o sea digo yo recuerdo que mis compañeras no se decían así no se hablaban en ese sentido hoy en día ves a las niñas decían cocinaban como su mamá ahora toman como su papá este es muy triste que 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 los personajes estos puedan hacer y decir lo que quieran y se sientan ofendidos cuando los medios de comunicación o cuando la misma sociedad les dice sus verdades yo creo que aparte de esto es algo algo muy grave o sea tenta a tonplar totalmente contra la libertad de expresión aparte como lo dice usted y es cierto o sea fue Vox Populi yo creo que Humberto Moreira representa de lo más nefasto de lo política de los últimos años cuando fue gobernador acuérdense el endeudamiento de Coahuila exagerado hay una obra que está en la carretera por Carbonegas ahí está donde está las casetas de cobro cuando vamos de San Luis a Monterrey hicieron un túnel un túnel que no sé por qué lo hicieron o sea no le ahorra espacio no justificaron nada más justificaron hay más de mil millones de pesos que van a hacer ese túnel o sea Moreira está señalado como uno de los políticos más corruptos de los últimos años no solamente en su tierra que a fin lo que hicieron ellos todavía después en la siguiente pone a su hermano Rubén casi prácticamente lo deja pues fue presidente del PRI nacional fue presidente del PRI nacional de Humberto Moreira entonces pues qué triste pero hay algo más grave señora hoy día que tendría que analizar muy bien las 4T acuérdense que se filtraron información de la nueva reforma no sé si era judicial o penal para que si usted la difamación vuelve a ser la reforma penal era un proyecto nada más bueno venía se filtró venía se filtró venía la propiedad pero y por eso ahorita muchos muchos la semana pasada precisamente Denise Dreder fue una de ellas de señalar y preguntarle directamente al presidente si era cierto eso porque si se vuelve a judicializar esa situación ya lo puede mucho cuidado ya lo puede decir de nada pues bueno no no creo yo lo que veo ahí es una red de complicidades de los del poder judicial del poder judicial de jueces y magistrados que protegen a Humberto Moreira porque pues muchos de ellos fueron puestos por gentes como PRIistas como él este o panistas de la misma calaña que se dedicaban a saquear en sus estados y después recibieron la protección del poder judicial tan es así que la demanda la radica la demanda que le hacen a Sergio Aguayo cuando Sergio comentó cuando era gobernador de Coahuila la demanda debió de haber estado en Coahuila radicada pero sin embargo la radica en el Distrito Federal ¿por qué? pues porque hay sus amigotes del PRD todos los jueces todos los magistrados que estaban ahí pues lo iban a defender lo iban a proteger y por eso sale esa sentencia de un juez en el sentido de que tiene que pagar 450 mil pesos de fianza para que no le embarguen los bienes por 10 millones hasta por 10 millones de pesos y va en el sentido también no es tanto de que ¿cómo se llama? frenen la libre expresión de las gentes yo no lo veo por ahí yo más bien veo que se está destapando un tráfico muy grande de influencia en el Distrito Federal pero obviamente le dicen es que ahorita está Claudia Shein sí pero los jueces y magistrados no los puso ella vienen ya heredados entonces hay una red de corrupción que probablemente así como protegen a Moreira pueden proteger a quien sea a cualquier político corrupto sí que pueda ser señalado y que con esas complicidades pues freguen al periodista no es tanto que haya censura por parte del gobierno federal sino de esas redes de complicidad que se crearon de las arañas que se tejen para favorecer a unos cuantos que tiene todavía cotos de poder bueno Salvador Alvarado gracias por estarnos viendo a través de Facebook Live Noticiero Edición 21 Río Verde dice Salvador Alvarado felicidades por su noticiero muy versátil y también gracias por sus mensajes y Whatsapp a través de 487-121-0583 señora buenos días gustan verla de nuevo perdón pero relacionado con el accidente de hoy las autoridades deberían de clausurar todos esos antros de mala muerte para evitar estos accidentes gracias que tengan bonito día y bienvenida muchísimas gracias y sí creo que habrá mucha tela donde cortar y vamos a estar pendientes bueno ya casi se nos acaba el tiempo pero no podemos dejar no sé si puedan quieran agregar algo más ya lo hicimos al principio del accidente bueno vámonos con este accidente que el miércoles a mediodía fuimos enterados de que había un accidente en la sierra río verdense esto en el lugar denominado como la Alameda hacia el sur de la cabecera municipal de este municipio y en ese día usted recordará que en este frente frío número 36 pues fue cuando entró con mucha neblina y dicen los la gente de la sierra quienes vinieron a dar pues el tema de alarma pues mandaron algunas fotos dicen que se escuchó la avioneta muy bajo que el ruido de una avioneta que iba muy bajito y después se escucha un fuerte golpe y después nada corren y ven y toman fotos mismas que son enviadas acá a algún personaje y antes de que lleguen antes de que hagan pues las actividades de de rescate inclusive pues de aseguramiento pues hicieron correr una bola de rumores que nada nos ayudan salimos a nivel nacional que aquí en Río Verde drogas armas dólares etcétera etcétera y déjeme decirle pues que esto no fue corroborado se filtraron informaciones sin debidas cadenas de custodia para para dichas situación que era muy muy delicada que finalmente se tomó por manos de la Fiscalía General de la República tratándose de un tema federal en cuanto al avión y tratándose en un tema de justicia estatal local por los cuerpos por las personas que fallecieron siendo esto bueno pues concretamente de lo que hemos rescatado porque no ha habido a la fecha no ha habido un comunicado oficial que nos dé a conocer los pormenores pero de lo que se ha filtrado le puedo comentar a usted que fue efectivamente una avioneta pequeña que llevaba al interior bidones con gasavión llevaba una carga era lo que llevaba no ha sido dólares drogas van dos masculinos hacia el interior de mediana edad cuarenta cuarenta y tantos años y pues quedaron esparcidos así como la avioneta en pues por el fuerte impacto que si unos cuarenta o cincuenta metros según dicen los que saben hubieran ido arriba pues no le pegan al cerro dado que la visibilidad efectivamente la matrícula iba cubierta con cinta canela fíjese usted nada más y el aire no se lo despegó así como los las luces que relampaguean las luces de seguridad que llevan pues también iban ocultas en fin pero lo o sea todo esto que se escapa por ahí alguna información pero también lo más todavía deleznable es como algunos personajes y personeros aprovechan la situación para correr rumores victimizando a algún personaje y queriendo matar a otros dos personajes pues hasta nosotros nos llevaron entre los pies diciendo que una captura de pantalla que editaron mal editado hasta eso este diciendo que nosotros decíamos por supuesto cosa que no no es así nosotros nos sustrajimos de llevar información hasta no tenerla verificada sin embargo tuvimos que trascender lo que lo que iba lo que iba llegando en fin mal tache tache para estos personeros de poca monta decía un amigo estos alcanzados que se ofrecen sin que nadie son de esos como les llaman de los tontos con iniciativa que creen que pueden ayudar a su amigo que puede ser el próximo candidato el que va a estar en la palestra política y entonces dice que probablemente se haya accidentado en esa avioneta y tal y tal y entonces empieza a correr el rumor para que salga el nombre de esta persona y tal y tal y así como él sacaron los otros dos personajes también ligados a la política y que este canal había mencionado eso y que tal y tal y tal entonces digo son estas gentes que lejos de ayudar pues creen que o quieren quedar bien con algunas personas pero pues quedan de la patada porque al final de cuentas pues se da uno cuenta de cómo que ganan dígame que ganan pues nada no gana nada pero ellos recuerden que en el medio del espectáculo dicen lo importante no es que hablen bien o mal de ti el chiste es que hablen de ti y cuando dejas de hacer noticias tienes que buscar aunque sea un escándalo pero volver a estar en voz o en pero eso es en los en el espectáculo lo dicen en la política me imagino que también bueno cuando no consideras a la política como una cosa seria como un show como un show si ahí si eso bueno eso depende de cada quien pero pero si no estás haciendo nota no estás no hay nada que hable de ti no los reflectores no los tienes pues búscalos y la realidad si lo hacen acuérdate que luego de repente ha habido tragedias hay circunstancias esta es una tragedia también lo del avión este lucran hay mucha gente que aprovecha eso para lucrar cuando van y alguien les pasó una tragedia y van y están tomando fotos una inundación o mil cosas precisamente en el medio político hay mucha pobre de hombre entonces van a aprovechar cualquier circunstancia para salir digo no lo hace obviamente las personas saludidas es gente que quiere hacerles como tú hizo un favor y pues lejos de hacer un favor jefecita 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 y pero gracias a Dios no les pasó nada también saludos yo les puse gozan de cabal salud lo que sí lo que sí es cierto es que bueno esa avioneta incluso a nivel nacional se mencionó que probablemente tres de los que se habían fugado de una casa que a lo mejor venían ahí lo que sí es cierto es que bueno esa avioneta venía algo algo ilegal estaba haciendo yo no sé si transportar ese gas avión en las mismas avionetas esté prohibido pues debe ser debe ser pero el tener atrapada su matrícula los estrobos la luz y vamos viendo que esta semana tuvieron varias avionetas esta semana detuvo el ejército varias avionetas la fuerza aérea muchas sobre todo acá en la península de Quintana Roo que están haciendo vuelos de Quintana Roo a Monterrey y ya más cortos sí viajes cortitos pero todas traen droga y y y y y traen las matrículas así tapaditas y pero todo todo está volando en el territorio nacional algo llega a la península y de ahí lo mueven lo desplazan y todos son avionetas está está interesante como putas pues ya nos vamos muchísimas gracias para concluir si son tan amables de inicio contigo Alberto por favor no pues feliz año todos yo no los había visto desde el año pasado y un abrazo a la familia Román del Pozo hoy falleció en la mañana a don Pepe Román ah caray no digas sí a las 7 y cacho de la mañana falleció el día de hoy querido una persona muy apreciada en esta región un abrazo por toda la familia pues sí un abrazo un abrazo para la familia Román del Pozo este esperemos que encuentren consuelo pronto todos los familiares y también un abrazo a estas familias de las señoritas que fallecieron que fallecieron el día de hoy también un abrazo con mucho cariño y ojalá y pronto también encuentren una algo que los reconforte que los logre reconfortar porque es un duro golpe perder un hijo perder un padre perder alguien siempre es doloroso entonces pues va nuestro cariño y nuestro abrazo para todas estas personas pues de igual manera creo que abrazamos fuertemente a la familia de estos muchachos accidentados muchachos o muchacho un abrazo muy fuerte y fraternal para la familia Román que todos son nuestros amigos y pues bueno hagamos conciencia yo creo que todo ese tipo de cosas tienen que servir para algo no nada más que quede ahí o sea ahora sí se deben de actuar muchas cosas tenemos que hacer como padres como autoridades todo el mundo tenemos que hacer algo para que esto ya nos siga pasando y bueno saludamos a las personas que siempre saludamos a Mario César muchísimas gracias por estar viendo a Mario un abrazo muy grande a Angelique y a Paula Mariel que siempre oiga tenemos restaurante nuevo no ah ok en mi yerno acabo de abrir un restaurante tenemos aquí en la calle Guerrero hay que recomendarlo se llama La Casona y pues bueno es un en la calle Guerrero frente a la gasolinería que está ahí en Guerrero donde está un hotel si al lado del hotel al lado del hotel ahí está este lugar que se llama La Casona ¿qué es la especialidad? bueno son desayunos gourmet y es carnes verduras verduras ajá pues felicidades por ahí estaremos pronto bueno pues ya nos vamos antes le digo a usted hoy es el 02 del 02 del 2020 es una fecha con una vibración energética alta capicúa o palíndromo se lee igual al derecho que al revés así empezó el día cinco jóvenes pierden la vida en el canal de la media luna uno ejecutado a orillas del mismo canal siete perritos envenenados en el barrio de los ángeles ¿qué más falta? cuídese feliz domingo gracias por habernos acompañado a nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21 yo soy Alejandra Sánchez quien como siempre le dice gracias muchas muchas gracias por abrirme las puertas de su casa que ya lo sabe las de mi corazón están abiertas para usted sea feliz que Dios me lo bendiga feliz domingo y que viva que viva la familia hasta pronto si Dios quiere y usted también ¡Gracias!